Un parte de tranquilidad en materia de seguridad entregaron a los ciudadanos de la Virginia tanto el alcalde local como la Policía Metropolitana de Pereira, donde además destacaron la labor de las autoridades judiciales. También resaltaron el compromiso conjunto por mejorar la calidad de vida de los virginianos, teniendo en cuenta que hoy este municipio presenta una reducción significativa de la criminalidad en comparación con el año anterior y un aumento en la percepción de seguridad. Parte positivo en términos como la reducción del homicidio, que tiene una reducción del menos 77% en esta ciudad. Asimismo, delitos como el hurto a personas, el hurto a comercio, el hurto a residencias y el hurto a celulares tienen unas reducciones que oscilan entre el 15% y el 43% en la ciudad. Un importante parte especialmente en la afectación a el patrimonio económico y evitar que los delincuentes vengan a burlar a esta ciudad. Igualmente, el coronel Ramos informó que gracias al apoyo de la ciudadanía, capturaron a un hombre de 39 años quien, al parecer, estaba involucrado en un homicidio registrado en el barrio Alfonso López de la Virginia. Se logró la captura de una persona que en el mes de junio ha cometido un homicidio en el sector del barrio Alfonso López. Una captura de una persona de 39 años del municipio de Cartago ha sido una exigencia y un requerimiento por parte de usted, señor alcalde, como primera autoridad del municipio de lograr esclarecer los hechos de homicidio del municipio. Los hechos de homicidio del municipio de la Virginia no obedecen a enfrentamientos entre estructuras criminales. Desgraciadamente, se han presentado hechos de intolerancia dentro del municipio que han generado estas afectaciones a la vida. Finalmente, tanto el alcalde de la Virginia, Juan Carlos Botero, como el coronel Ramos reafirmaron la intención de seguir uniendo esfuerzos para esclarecer otros homicidios ocurridos en el Puerto Dulce de Colombia, al tiempo que aseguraron que trabajarán fuertemente para garantizar la seguridad necesaria durante las próximas fiestas del municipio y que se desarrollen en un ambiente seguro y de sana convivencia.